Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. En la Asamblea Departamental de Arauca cursa un proyecto de ordenanza donde se implementará en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, el respeto, la equidad y el derecho de niñas y niños. Este es un proyecto que va a reglamentar lo que tiene que ver de la cátedra en las diferentes instituciones públicas y privadas del departamento donde se va a manejar el respeto, la equidad y los derechos de niños y niñas del departamento de Arauca. Por eso hoy analizábamos en la Asamblea Departamental, en cabeza de la diputada Alexa Kirife y los 11 diputados, que es muy importante este proyecto porque sin duda nos va a permitir que desde la casa, desde el hogar, los niños y niñas aprendan la responsabilidad que hay en los hogares de que todo lo que hagamos tiene que ser compartido. De la misma manera aprovechamos para, dentro de la página de la Asamblea Departamental va a estar este proyecto para que las mujeres y hombres que quieran enriquecer este proyecto que será una de las primeras políticas a nivel nacional de los departamentos como Arauca pueda enriquecerse este proyecto. Y también para su segundo debate en comisión, vamos a invitar al Colegio de Rectores para que nos diga cómo lo reglamentaríamos para que, por supuesto, una vez se sancione, entre en vigencia. Según la diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, la administración departamental también estuvo de acuerdo con este proyecto. Una iniciativa del gobierno departamental, en cabeza de la doctora Raquel, por supuesto del doctor Facundo y de todas las mujeres y hombres del departamento de Arauca que estamos en la administración pública y que será de suma importancia. El tema de género no es un tema solo de mujeres, sino por el contrario de hombres y mujeres que conozcan, porque a veces hacemos foros de mujeres, pero no llevamos a los hombres que en muchos casos también son maltratadores y también en muchos casos hay mujeres que maltratan a los hombres y que a veces este tipo de casos no se denuncian porque a los hombres les da precisamente más temor o a ser victimizados por la sociedad. Entonces ese es un trabajo de respeto entre lo que tiene que ver con la tolerancia entre niños y niñas del departamento. También dio a conocer que la Secretaría de Educación y Gobierno departamental deben de apoyar esta iniciativa y que buscarán que las administraciones tanto municipales como departamental cumplan con la cuota de género. Nosotros consideramos que en la parte, porque no solo sería un proyecto que manejaría la Secretaría de Educación, sino es un proyecto transversal. Si usted ve la Secretaría de Gobierno, tiene que ver el tema de las estadísticas de convivencia ciudadana y ver las estadísticas también la Secretaría de Apoyo del maltrato y las estadísticas que hay en las diferentes comisarías del maltrato que hay hacia hombres y mujeres del departamento. Pero en el departamento de Arauca sin duda ustedes pueden ver el grado y la falta de tolerancia que se tiene a veces con el tema de las mujeres. Y también dentro de la Comisión de la Mujer vamos a hacer un oficio preguntándole al gobierno departamental en cabeza del secretario de Planeación si se está cumpliendo la ley de cuotas de obligatorio cumplimiento para las mujeres del departamento de Arauca. Y lo mismo lo haremos con los siete alcaldes y vamos a hacer un reconocimiento a los alcaldes que sin aplicar ese 30% ojalá puedan tener más mujeres en los gabinetes. La líder política aseguró que las organizaciones internacionales vienen realizando algunos trabajos con este mismo tema. Sí, mire, cuando hacemos en las instituciones algunos test que hacen los diferentes organismos internacionales donde se le pide al niño, no solo está en el tema del maltrato a las niñas y niños, sino del mismo abuso sexual que hay en las diferentes instituciones, no en las instituciones sino de los diferentes victimarios que a veces abusan de los niños y niñas y que ellos por temor no denuncian. Esto, la idea es fortalecer con los psicólogos a nivel de la Secretaría de Educación para que ojalá cada institución educativa tenga un psicólogo que pueda aportar y apoyar a los niños. Y de la misma manera invitar a los organismos internacionales a que incluyan en este tema de abuso también en el departamento de Arauca. Se espera que los 11 diputados le den el voto positivo a este proyecto que fue iniciativa de la diputada Leza Crife y Mercedes Rincón.